Todo empezó un día en el que no esperábamos que ninguno de los sucesos a los cuales estamos constantemente atados esperamos que suceda. No lo esperé y no lo vi. Pero quienes somos en medio de la guerra y en medio de una situación de conflicto en la que lo único más importante que cualquier cosa es nuestra vida. Donde lo único más importante que todo lo que pueda conocer un ser humano en sus manos es seguir sintiendo que su corazón late o seguir sintiendo que sus manos mueven cosas, que sus ojos miran objetos y que sus pulmones pueden seguir respirando. Pero en ese momento, justo en ese momento, fue donde no me di cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Y todo cayó de mal en peor. Ese día solamente queríamos ser héroes. Héroes que se levantaban de las cenizas de la humanidad que había sido destruida y consumida por su propia avaricia y su propia destrucción. Entre tantos tesoros y tantas cosas, las cuales desea un ser humano. Y en vicia por tener, lo único que nos quedaba en las manos era querer vivir, querer salir adelante y no pensar en el mal que había sucedido en el pasado. Pero ese día, todo se complicó. Tom. Entre mis decisiones absurdas y ridículas quise dar un paso. O un paso no, un salto. Un salto tan enerezgado que podía provocarnos a todos la muerte. Si, 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 si. La escalera más, más etiqueto. Ah, me dispararon a mí, loco. Si? Se han quedado pe... Me pegaron, me pegaron. ¡Oye, oye, oye! No, no. Me mataron, loco. Me mató un guild, me mató un guild. Si. En el camino hacia el pueblo, si yo te decía. No, no, no. No, no... light was on the fence, would you take us on the bottom? traffic lightます. cold was combs of your hair. Daílios is black with my hands on top. M gettin from reality heads, like that left right, make that left open, la, Lego right, drop it on the floor. 61, H crisis. New home. ¡Dale! No se onda para eso. Ah si, antes de llegar a la edad. Entonces el objetivo ahora era ir a reunirme a la curva de Kamishou en la escuela de Electro y asesinar el tipo que estaba en la colina debajo del pino con mochila azul. Ah, ya lo vi al sniper ahí. Si, ah, que bien. No, 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 no le pides, no le vas a dar loco. Llegué a Kamishou y decidí no detenerme porque ese detenerme podía costarme la vida ya que en Kamishou siempre hay un pvp muy grande. Decidí pasar por una casa para ver si encontraba, no sé, un arma melee o algo con que intentar matar a ese tipo porque ese tipo tenía un casco en la cabeza y obviamente con los puños ni iba a poder nockearlo. Encontré este Garden Line y no, no se puede dar piñas con el Garden Line, así que pues la cagué. Y tuve que seguir corriendo hacia Electro. Uy no, que bueno que intenté pegar porque esa mierda no pega. Acá hay una F, si quieres vienes a caer ahí. No te veo. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. ¿No ves el tipo? Ya. No, no. Ya te ve. Ya te veo. O sea. O sea, porque tú me has dicho que has estado ahí. Entonces el tipo es a tu izquierda, ¿no? Si se ha echado al piso, como bien. No, si es que me miras a mí el tipo es a tu derecha, claro. O sea, mi izquierda. Claro, escapo ¿Tienes el arma? Si, si, estoy saliendo otra vez Un diminutivo eres Ah, vi a alguien que está acá Allá en tu lugar Acá, 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 abajo, abajo Abajo de ti, abajo de ti Abajo de mi Estás subiéndose acá Ahí está ahí, 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 ahí Está, mira, en los árboles que están a tus doce Sí Pero un poco más a A mi derecha A mi derecha Baja de espacio, baja de espacio, está ahí En los árboles que son medio naranjas Naranjas, así Naranjas, no los cafés No los cafés Café, naranja, no sé cómo está Ahí está ahí No, tienes que decirme, loco Es que no veo bien Café, creo que sí, no Está ahí nomás para sentado Ya lo vi, lo vi Lo vi, lo vi ¿Lo viste, lo viste? Sí, sí, sí No, no Te puedes pegar, piñat? No, este... ¿Va a disparar? Cómo va Sí es el mismo, el mismo tipo El mismo tipo, el sniper No, tengo que matarlo, Matt Jordan ¿Le disparó? No, no, yo digo cuando le dispara Ay, el pulso de mierda que se me va el arma Te vio, te vio, te vio No, no, no me aviso, no me aviso Pero le están disparando, sí, sí, no, no le dispares, no le dispares ¿Por qué le disparaste, loco? Si no me aviso, le hice puta No, loco, no me aviso Mi compañero Jordan disparó porque creyó que me iban a posiblemente matar Y bueno, el tipo se había dado cuenta del disparo que le caía en el costado Y se fue echando leches a la mierda Y pues ahí cagamos y decidí pues ir a la escuela Lo es por el camino de tierra, lo es por el camino de tierra Ya en la escuela decidimos movernos hacia la urna, me había matado el ghillie para ver si le dábamos de baja Y así recuperar alguna de las cosas que ya había perdido y tener nuevas Es por matar el ghillie Pero está cerca, huevón, pero no está Y creo que es ese de allá ¡Uy! Me disparan Yo, yo, yo disparé, yo, disparé Parecía, huevón No se movió, no se movió No nos ve acá No nos ve si no ya nos hubieras de tirar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se, no se, sube, 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 sube Sube donde estamos, sube Vamos a dar ¡Uy! Me pegaron un tiro ¡Córrate, córrate, 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 córrate! ¡Córrate, córrate, córrate! ¡Párate, David! ¡Se podrán disparando de la caja, cúbranse! ¿De la caja? ¡El tiro cayó en nuestro tras, sí, sí, cayó en nuestro tras! ¡Hay un punto armado! ¡Adelante el tiro! Mataron a alguien, ¿a quién mataron? ¡No, no, nadie! ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¡Cúbrese, cúbrese! ¡Cúbrese, cúbrese! ¡Dónde estoy yo! ¡Pero no sé de dónde! ¡Ahora me cayeron de la izquierda! ¡Venga, pegó, me lo pegó, me lo pegó! ¡Se lo pegó en la hit! ¡Se lo pegó en la hit! ¡Se lo pegó en la hit! ¡Gayos! Me dejaron inconsciente Espérate, espérate, espérate Creo que es de la casa, mega Medio que lo vi, los tiros parecían que llegaban de la derecha, de mi derecha Yuran, atrás de mi casa verde La que me acabo de meter Creo que sí ¡Ahí! ¡Está abajo! ¡Está que sube, está que sube la mujer! ¡Está que sube la mujer, sigue! ¡Está que sube la mujer, acá, no, sube la mujer! ¡Está que correr! ¡Está que correr! ¡Lo vi, lo vi, lo! ¡Los vieron, los vieron, los vieron! ¡Lo vieron, no, no, espera, espera! ¡Uhh! Me pierda, me pierda, loco Soy yo, soy yo, soy yo, Jordan, soy yo Lo veo, Jordan Se la pegue, se la pegue Está yendo a un arbol, se me pierda, me pierda ¡No, no, no! ¡No! ¡Mate el tipo de Geely, creo! ¡No! ¿Alguien está que... está abajo de la... De la... ¡Uh! Me tiran a ver también, loco ¡Uh! Me tiran la concha ¡Uh! Me tiran la concha JORDAN, ¿Lo maté, Jordan? ¿Sí? ¡You just killed me, son de la puta! Sí, lo maté Me tiran, me tiran, me tiran, loco ¡No, tiran! ¡No, no, te tiran! ¡No, te tiran! ¡Cálmate! ¡Me tiran huevo! ¡Que no, loco! Ven acá, baja Cura al David Pero está que me tiran No, no te tiran, cálmate Me siguen tirando No, no veo Siento que te quedan los tiros, loco Me tiran, me tiran Me tiran, me tiran Pero creo que están tirando Tiran desde la zona industrial Sí, loco Sí, también, me tiran varios Tengo una academia full ya Lo habían dado al David Creo que me mataron Sí, loco ¿Sabes de dónde? De la izquierda De la izquierda No, sino de la izquierda Creo que es de Electro De la zona industrial ¿Sigues inconsciente David? Sí, sigue inconsciente ¿Tú moriste? Sí, sí, yo morí Sí, sí Voy a exponer A ver dónde aparezco Yo al otro tipo no lo veo No sé dónde puede estar Uy, aparecí justo en el... Mira, el tipo que acabas de matar Está acá conmigo ¿En serio? Hasta que corre para allá Sí, sí Hasta que corre para allá Lo veo en el canapito Ah, no, no, no Ese sí está Está con arma y todo Aparecí en la... En... Entre la montaña, loco Dale, dale, vente para acá Para la casa verde, vale Voy a ver si el tipo va a lutearlos a ustedes Dale, dale Voy a echar y voy a agarrar todas mis cosas, loco Para revivirlo a... A David, ¿cómo vamos a hacerlo? Eh... Salina Sí, Salina Ya lo vendé ya No sé si era sangrando No, creo que si lo vendas se nos está sangrando A ese tipo no sé cómo me vio loco Pero se la puse Es el patricio acá, gracias Estoy Bambi de... Todo plomo ¿Plomo? ¿Cómo así? Con... Con polo plomo Gris Mala, vale Yo te busco cuando estoy en... Mi cuerpo Vale Veo a alguien que está que sube para donde estás tú, loco ¿Hacia dónde? Eh... Está que sube para donde estás tú, o sea, como... ¿Desde dónde? ¿La zona industrial? No, no, no Desde... El lado... En la montaña, en la montaña Debe ser el tipo que acaba de matar Sí, sí... Pero no se dice que está Bambi Ah, no, no, no Es un tipo full Ahí está el... Sí, sí, full full Ahí está... Está... Es el... El... Sniper creo, porque... Lo vi con la mochila azul Ahí está... Sí, sí, sí... El sniper de ahora Sí, sí, sí... Miren, la mochila azul está ahí Vale, los cuerpos o no los han muteado? Ahi se has tirado tu cuerpo, ahí se has tirado el cuerpo de... ¿Qué es? Tengo a alguien... De... ¿Qué es? No, no sé, yo no ¿En dónde? Está alguien de negro acá, bro Estoy yo Tiene... No tiene ropa Está mare... Me deja inconsciente el huevo que me esta alucinando El Sniper esta ahí papá Cerca tuyo el huevo Yo estoy en la casa amarilla Buscando los cuervos ¿Donde estas vivo David? Hago respawn y ya me parecio el aviso que mori Si? Ah vale Tengo un AUG, Jordan No se loco Si si reiniciar respawn Tengo un AUG de Jordan ¿En serio? Si ve mi mochila Ven la flare gun Uy hay veo el tipo que 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 creo que te mato no se Es un Bambi Hay un Bambi y cerca a el esta Nada mas el full Con la mochila azul Me dio piña en la cara Cuando estaba atrás mio Pero un negro no negra Una negra Si negro negro Lo veo lo veo Esta con una... Con algo negro en el... Esta con un casco creo No no la negra La negra? Si si era una negra con camisa beige No 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 Habia otro con... Un negro Y una... Un mochila de... De montaña? Azul Creo que es el sniper Hola Hola Como estas? Que rico Me voy Me voy 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 a ir de acá Jordan Vale Chao Lins Tengo una AUG y no la va a arreglar No lo voy a dejar No lo voy a dejar Ah pues si tengo una AUG y no se cae Se enciende Uy me tiran wey me tiran desde el anto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.